En el Salón del Pueblo de la Gobernación del Estado, la dirigencia revolucionaria merideña ofreció declaraciones sobre la victoria electoral del candidato de la patria Nicolás Maduro. A lo largo de esa jornada de ayer, donde todos los militantes del Partido Socialista, de los movimientos sociales y también de los partidos aliados, bueno, respondieron al llamado de la patria. Y obtuvimos una victoria con Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y hacer un reconocimiento también a la oposición por esa participación que dio. Hacemos ese reconocimiento también. Sin embargo, quiero dejar claro, bueno, sobre las irresponsables declaraciones ayer del ciudadano, candidato, perdedor Capriles Radosky. Donde ayer de manera irresponsable desconocé los resultados. Creo que eso es un llamado a la confrontación, a la violencia. Considero que eso no es una actitud de una persona que se hace llamar demócrata. Creo que es una actitud, sencillamente, de un violento que quiere generar violencia. Debemos recordar que el ciudadano Capriles Radosky ganó la gobernación de Miranda por 35 mil votos. Y se le reconoció su triunfo. Y el primero que salió a dar una rueda de prensa a reconocer fue precisamente Elías Agua. De manera pues que hoy entonces él desconoce y entonces dice que hay fraude. Y bueno, los sectores violentos, yo hago el llamado a que lo aislemos completamente. Toda la sociedad es responsabilidad de todo. Aquí hay un ganador. Nosotros tenemos seis años más de revolución con Nicolás Maduro. Nosotros, bueno, vamos a hacer todo un proceso de trabajo, de revisión, de rectificación, de reimpulso. Que nos permita hacer una revisión profunda a nivel del gobierno regional, nacional. Hacer una revisión también de las estructuras del partido. Del tema de cómo se ha venido generando la política para poder nosotros seguir avanzando en esta revolución. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando en esta revolución. De manera pues que a nosotros no nos amilana esa situación, esa declaración irresponsable de Caprile. Y yo le digo, el responsable de cualquier acto violento que se genere en la ciudad o en el país, tiene nombre y apellido y se llama Caprile Radosky. Con esa irresponsable declaración. Debe reconocer los resultados, debe reconocer al CNE, debe reconocer la voluntad mayoritaria del pueblo. Y el pueblo se expresó. Y el pueblo dijo que era Nicolás Maduro. Bueno, Nicolás Maduro ahora es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Victoria Maduro estuvo signada por mucho dolor y presión. Al ser éste quien releva al comandante Chávez. Pero también por la tremenda oleada de desestabilización y manipulación de la derecha. Y el día 19, invitamos a todos los merideños y merideñas, bueno, muy jubilosamente, ¿verdad? Para que nosotros, el día 19 de abril, ya será juramentado Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, de manera pues que esta es la situación. Nosotros debemos decir que es un triunfo, triunfo que estamos orgullosos. En verdad debemos decir que Nicolás es un valiente. Nicolás Maduro recibió la carga histórica, el peso histórico del comandante Chávez. No es cosa fácil ante un liderazgo tan gigante como el de el liderazgo del comandante Chávez. En menos prácticamente de un mes, en diez días de campaña ante un candidato que venía con una campaña de hace dos años. Con situaciones conflictivas que nosotros denunciamos en su debido momento. Como fue, por ejemplo, el acaraparamiento y la especulación, la guerra económica. Como fue, por ejemplo, también y ha sido permanente el tema eléctrico, el saboteo. Y bueno, diferentes situaciones que hemos visto como la burguesía se viene planteando con la derecha internacional, precisamente, para sabotear al pueblo la guerra de cuarta generación. Debemos recordar, por ejemplo, los hechos de violencia, los últimos hechos de violencia que se suscitaron en la gobernación del Estado, donde ustedes, periodistas, son testigos de esa situación. Donde incluso se decía que, bueno, que había no sé cuántos heridos de bala y que había no sé cuántos muertos. Y que incluso un enemigo de esta patria y de todo este continente, como lo es Álvaro Uribe Vélez, paramilitar, colocó allí un Twitter, arengando a la violencia, donde existían no sé cuántos muertos y no sé cuántos heridos de bala. Para que ustedes vean la injerencia que tiene esta gente que realmente está contra el pueblo de Venezuela y que quiere ver bañada en sangre a Venezuela, porque eso es lo que quieren. Esos días allí que salieron de una concentración, porque hay que diferenciar la concentración que nosotros tuvimos con Nicolás, la actitud cívica y democrática que se tuvo allí. No hubo ni siquiera un solo herido, no hubo ni siquiera, bueno, absolutamente no hubo violencia de ningún tipo. Lo que hubo fue alegría, es lo que nos caracteriza a los revolucionarios. Por el contrario, bastó llegar el candidato de la oposición para que vieran cómo se generó la violencia. El gobernador resaltó que el dirigente merideño ofreció una reflexión sobre la revisión profunda y rectificación que debe emprender la dirigencia y las filas de la revolución para fortalecer y consolidar el proceso socialista. Sustituir a Chávez, bueno, Chávez en verdad es insustituible, pero asumió esa responsabilidad, es un valiente, es un héroe. Relevarlo. Relevarlo es la palabra, correcto. Relevarlo. Es un héroe definitivamente. Miren, sobre el tema de lo material, evidentemente nadie puede negar aquí, y la derecha lo sabe, de que nosotros hemos dignificado al pueblo con esta revolución. En lo material podemos, bueno, ya hemos conversado muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hemos tenido falla es en el tema espiritual. Una revolución no se puede sostener si no avanzamos en la revolución espiritual de los hombres y mujeres, en el tema de la conciencia, ¿eh? La conciencia. Yo, por ejemplo, le digo, si una persona recibe el derecho, ¿verdad?, que tiene de la salud, bueno, y sencillamente, fíjese, la salud con la derecha era privatizada, y estoy seguro que tienen el plan que ellos tienen en la privatización. ¿Cómo defender la salud pública, por ejemplo? ¿Cómo defender que eso es un bien material? La salud pública es un bien material. La educación pública es un bien material. Ahora, ¿cómo defenderla? Solo con conciencia de que tenemos un Estado que garantiza la educación y la salud. Si no hay conciencia de eso, se pierde y fracasan las revoluciones. Por eso hay que elevar el nivel espiritual de nuestra militancia. Y es allí la repolitización y reideologización y reunificación de nuestra fuerza. Es allí el problema. Imagínense ustedes que una persona, ¿verdad?, que vota por Capriles, que está votando por un proyecto neoliberal, y que al cabo de dos años comienza los proyectos privatizadores de la educación, de la salud, pierden esos bienes materiales, viene el conflicto, viene una catástrofe, y viene una guerra civil. Porque cuando no les atienden en un hospital, o cuando comiencen a cobrarle a sus hijos, o le quiten las canaimitas, porque sencillamente ellos ven, ¿ves?, como un gasto, un gasto social ellos ven. Nosotros lo vemos como una inversión, el contrario, ¿no?, del modelo, de lo que son ellos y lo que somos nosotros. Entonces, allí nosotros tenemos que elevar lo espiritual, lo material y lo espiritual. Es un binomio, pues. Debe ir a la par. No puede crecer uno más que el otro. Debe estar en sincronía total. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y hacia allá es donde vamos. Y nosotros tenemos que elevar lo espiritual. Lo material y lo espiritual. Es un binomio, pues. Debe ir a la par. No puede crecer uno más que el otro. Debe estar en sincronía total. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y hacia allá es donde vamos. ¿Eh? Porque hemos hecho grandes cosas. Vamos a seguir haciendo con Nicolás. Pero tenemos que elevar permanentemente la conciencia de nuestro pueblo, permanentemente. ¿Qué? ¿Cómo que está elevada? Porque usted dice sobre el tema de las personas que le echan la culpa al pueblo. No, no. Es responsabilidad de la dirigencia política. En verdad. Por eso es que yo estoy claro en esto. Sé el ejército que tenemos aquí, la militancia. Cuando hablo de ejército me refiero a la militancia. La sé, la conozco muy bien. Y sé qué hacer también. Sabemos qué hacer. Por eso es que nosotros estamos orgullosos del triunfo. Estamos contentos. Y lo vamos a celebrar. Porque esta revolución va a continuar. Y ahora con más fuerza. Gracias.